En Final Boss Project ya hemos podido jugar al acceso anticipado de BlueShed. Y ahora, en 3-4 minutos, te voy a dar muchos motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que BlueShed es un juego desarrollado por COM8COM1 Software y publicado por Hedapp. Este nos presenta un roguelique FPS donde encarnamos a unos supervivientes que deben enfrentarse a oleadas y oleadas de enemigos. Todo esto con gráficos retro que evocan mucho a la época de PlayStation. Lo que hemos podido probar es el primer capítulo de la historia principal de BlueShed. Este capítulo está segmentado por 4 misiones donde en cada una tenemos un objetivo distinto. Las misiones van desde sobrevivir un tanto de tiempo, conseguir ciertos objetivos para que se acabe la partida, y luego al final hay algunas misiones de bosses finales donde todo se concentra en una área específica y se desarrolla un combate normal contra jefe mientras vamos obteniendo mejoras de los minions que spawnea. Como os digo, el Early Access incorpora 4 personajes, cada uno tiene su arma específica. Pero, conforme avancéis en la historia, vais a poder desbloquear muchas armas. El disparado es automático si quieres, aunque yo os puedo asegurar que si jugáis con el disparo automático se disfruta más. Entre las armas destacadas están una magnum, una pistola, una uzi, una escopeta mágica, y luego también unos hechizos, cosa que hace que puedas alternar entre ataques físicos, mágicos y armas de fuego. A nivel jugable, como os digo, estamos ante un juego que nos deja en escenarios bastante amplios, siempre con mucha verticalidad, donde hay 3-4 puntos de spawneo de donde van saliendo enemigos que conforme pasan los minutos son más difíciles y vienen en más cantidad. Es importante que te los quites de encima y, sobre todo, cuando veas alguno que está más gordito, te lo cargues porque hay una mecánica que me gusta mucho y es un cofre donde puedes obtener hasta 3 mejoras por el precio de una. Lo que te puedo asegurar te puede ayudar muchísimo en la partida. Además de todo eso, durante la partida también puedes conseguir dinero para desbloquear mejoras permanentes como la fuerza, la armadura, el rango de recolección, entre muchísimas otras. Ahora estáis viendo todas las habilidades y todas las armas que hay y podéis ver que fácilmente hay más de 50 armas y hechizos. A mí lo que más me ha gustado, como os digo, es el hecho de que puedas llevar una pistola y al mismo tiempo se spawneen hechizos, por tanto puedes atacar hasta con 3 objetos a la vez. Y además, si te ves sobrepasado y los enemigos se te echan encima, puedes utilizar el arma cuerpo a cuerpo y el cambio entre arma cuerpo a cuerpo y arma de fuego es muy fugaz, lo que hace que el gameplay sea bastante frenético. A nivel de duración, este Early Access me ha durado aproximadamente unas 4 horas. Tienes 4 personajes disponibles, los cuales solo vas a desbloquear si haces unas ciertas tareas dentro de cada misión. Que esto me ha gustado bastante, porque para que lo entendáis, si te cargas a una cantidad de enemigos, pues te dan 1000 de oro y puedes utilizar ese oro para comprar personajes o mejorar las habilidades permanentes de los personajes. Los 4 personajes son bastante variados, en tanto que te encuentras una samurai, una bruja, un cazador intrépido y luego otro cazador experimentado que usa mitad magia, mitad armas de fuego. Por último, una cosa que incorpora Bloodshed que me ha flipado bastante, es que si te quedas en un sitio quieto, lo típico que tienes una pared detrás y aprovechas para que los enemigos te vengan de cara, el juego te lo indica y automáticamente entras en el modo campeo, donde el juego detecta que estás campeando y te va a lanzar muchos más enemigos o incluso perderás vida. Por tanto, no te pienses que es un juego fácil, porque si intentas buscarle las cosquillas al juego, el juego te lo va a devolver y en cantidad. En definitiva, Bloodshed promete mucho y más teniendo en cuenta su hoja de ruta. Ahora tienes disponible el capítulo 1, pero próximamente en febrero se van a añadir muchos más niveles y como te digo, aunque solo está disponible el primer capítulo, la cantidad de misiones y upgrades que puedes hacer son bestiales. Y además puedes rejugar los niveles y ya puedes dar por sentado que en las próximas versiones seguramente podrás jugar las mismas partidas en otra dificultad, como ya pasa en muchos Roguelike. En definitiva, Bloodshed es una experiencia fresca, frenética, adictiva y además incorpora mecánicas como el tema del campeón que me han gustado bastante. Bloodshed intenta distinguirse entre los Roguelike ofreciendo espacios abiertos, un combate frenético, personajes altamente personalizables y evidentemente builds totalmente personalizables al milímetro, que como os digo, incorporan armas de fuego, ataques mágicos y ataques cuerpo a cuerpo. Lo bueno es que si quieres testear Bloodshed, que sepas que tienes la demo disponible en Steam. Ahora mismo, mientras estás escuchando esta review, el juego ya está disponible en acceso anticipado. Y lo único que tienes que saber es que se planean futuras actualizaciones para febrero, marzo y mayo. Con lo cual, te puedo asegurar que tienes Bloodshed para rato.